Me encanta estar con mis hijos. Lucas es un genio, con él aprendí a dibujar. Y con Mati me empezó a gustar el fútbol. Me encanta festejar sus goles. Y mi princesa Mika es un amor. Para ello siempre elijo lo mejor. Kinder Chocolate es el único chocolate con más leche y menos cacao. Kinder Chocolate, la porción extra de leche.